¡Hola Amigamers! ¿Cómo están? Soy Cory y estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en una video reacción Porque hoy reaccionaremos al nuevo capítulo de Spartan Spartan capítulo 9 Así que chicos, ¡vamos con la reacción! Bueno, nuestra querida Nyatsu está en pantalla Y hoy vamos a ver que los tiene preparado ¡Vamos allá con el vídeo! ¡Chilean Chimbruno! ¡Chilean Chimbruno! ¡Chilean Chimbruno! ¡Ay Dios mío! ¡Qué mala película la verdad! ¡Chilean Chimbruno! ¡Oh mira nuestro Cory chiquito ahí está! ¡Míralo qué guapo! ¡Qué guapitón está! ¡Un besito para ti guapo! ¡Ahí estamos! ¿Cómo estás Cory chiquitón? ¿Qué están haciendo? ¡Uy Víctor! ¡Ay no! ¿Cuándo llegaste? ¡Ay no! ¡Nos descubren! Pues... Chicos, vieron a... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Y Víctor! ¡Acaba de llevar! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Los mío! ¡Acaso ustedes! ¿Qué? ¡No no! ¡Yo no estaría con él! ¡Y además! ¡Digo! ¡Sí! 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 ¡Somos pareja y lo hago mucho! ¡Ah! ¡Ay no! ¿Pasa algo? ¿Verdad Esparta? ¡Sí! ¡Solo digo que Timba te va a matar! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Le va a matar! ¡Aunque he de emitir que hace bonita pareja! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Para qué has venido? ¡Para preguntar si saben dónde estaba yo! ¡Bueno! ¡Los dejo tortonitos! ¡Ah! ¡Deja de molestar! ¡Víctor se va! ¡Vaya Tetsu! ¡No te rías! ¡Hombre! ¡A ver! ¡Cualquiera se reía en un momento tan incómodo! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Cositas! ¡Yo también! ¡Aunque seas un reptil inútil! ¡Hala! ¡Le acabo de decir inútil! ¡Ay no! ¡Minutos más tarde! ¿Me quieres? ¡No! ¡Auch! ¡Sí, sí! ¡Yo igual te quiero! ¿Y qué quieres de comer? ¡A ver! ¡Yo quiero pizza! ¡Vale! ¡Oye! ¡Déjame decirte que la pizza es lo más delicioso en el mundo! Zapter sacó su teléfono en llamada O sea que está en llamada ¡Listo! ¡Llega en unos minutos! ¿Con quién hablas? Con nadie Jeje Ok ¡Ay no! Unos minutos más tarde ¡Ya llegó! ¡Oh! 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 ¡Qué bien! Después de comer... Raptor en la noche iré a una fiesta con un amigo ¿Con quién exactamente? ¡Oh! ¡Ay no! No te lo puedo decir ¿Por? ¿Por qué te pondrás celoso o enojado? ¡Prometo que no me lo haré! ¿Recuerdas al chico de la otra vez? ¡Sí! ¡Espera! ¿Vas con él? Sí No, 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 no Si es con él no irás Pero... Si quieres ir tendrás que llevarme Está bien, será más divertido contigo ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Y en la noche? ¿Ya estás listo? ¡Sí! Bueno Estás muy bonito como siempre Gracias ¿Por qué tiene una bandita en la cara? ¿Se lastimó? ¿En qué momento se lastimó? ¿O lo tuvo todo el capítulo? ¡Ay no! No me hubieras que recibir Me di cuenta de eso ¡Oh! ¡Brisas con Raptor! ¡Genial! ¡Sí! Bueno, vamos ¿Quién es él? Bueno, al decir algún amigo de The Hatsul Porque la verdad no sé quién es ¡Espera! ¡Vuelve un momento! ¡Está bien Raptorcito! ¡Ay! ¡Lo amo tanto entre comillas! ¿Sabes? No sé si fue una buena idea dejarlos solos ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay no! No sé qué canción será esa Pero siempre la escuché la otra de The Hatsul Bueno chicos, este capítulo es obviamente que habla de los celos de una pareja Sí Hubo momentos incómodos Hubo momentos de... Bueno, no hubo peleas de hecho Pero bueno, estuvo interesante el capítulo Recuerden que esto es un comic de Spartor Es algo para entretener No se lo tomen a mal Pero bueno Es para que te... Entretenga En especial a los fondos de Spartor Espero que les haya gustado chicos este nuevo capítulo de Spartor La verdad me encanta reaccionar a estos capítulos Y pues espero el siguiente capítulo número 10 Que pues... Pronto saldrá Yo lo sé, ya no confío en ti Lo sé Que pronto sacarás Un nuevo capítulo Y bueno Como siempre digo ¡SIEMPRE HAPPY! ¡CHAO! 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 ¡CHAO!